Lección 1. Capturar recuerdos. Hola, Anna. He estado pensando en comprar una cámara para capturar el hermoso paisaje. Suena perfecto. Hola, John. Es una gran idea. Tener una cámara te permite conservar recuerdos preciosos y expresar tu creatividad. Estoy de acuerdo, además. Es una forma maravillosa de documentar mis viajes y compartirlos con los demás. Absolutamente. La fotografía tiene el poder de evocar emociones y contar historias sin palabras. Me entusiasma mucho explorar diferentes técnicas fotográficas. ¿Algún consejo para un principiante como yo? Empieza por familiarizarte con las funciones básicas de la cámara. Experimenta con diferentes ajustes y modos. Eso tiene sentido. Me aseguraré de leer el manual de la cámara y practicar el uso de las diferentes funciones. La práctica es clave. Cuanto más utilices la cámara, mejor conseguirás capturar esas fotos perfectas. También me interesa la composición. ¿Cómo puedo hacer que mis fotos sean visualmente atractivas? Presta atención a elementos como la regla de los tercios, las líneas principales y la simetría. Pueden añadir profundidad e interés a tus imágenes. Tendré en cuenta esos principios al encuadrar mis fotos. Se trata de encontrar el equilibrio y la perspectiva adecuados. Exactamente no tengas miedo de experimentar y pensar de forma innovadora. Ahí es donde brilla la creatividad. La iluminación es otro aspecto que quiero dominar. ¿Algún consejo sobre cómo trabajar con diferentes condiciones de iluminación? La luz natural suele ser la más favorecedora. Aprenda a observar y utilizar la luz disponible para mejorar sus fotografías. Es un buen consejo. Me aseguraré de prestar atención a la dirección y la calidad de la luz en diferentes entornos. Además, no tengas miedo de aceptar situaciones con poca luz. Pueden crear una atmósfera única y dramática. Practicaré la captura de diferentes escenarios de iluminación para mejorar mis habilidades. Se trata de adaptarse al entorno. Definitivamente. Y recuerda que la edición también puede mejorar tus fotos. No dudes en explorar el software de edición de fotografías. Buscaré herramientas de edición para mejorar los colores, el contraste y el aspecto general de mis imágenes. Es como añadir el toque final. Absolutamente. La edición es una forma de sacar lo mejor de tus fotos y hacer que realmente destaquen. Gracias por todos los valiosos consejos. Me siento inspirada para embarcarme en este viaje fotográfico. Lección 2. La libertad de la carretera abierta. Hola, Ana. ¿Alguna vez has hecho un viaje por carretera? He estado pensando en la libertad y la flexibilidad de los viajes por carretera. Hola, John. Los viajes por carretera son una forma increíble de explorar y experimentar diferentes lugares. Me encanta la sensación de aventura que ofrecen. Absolutamente. Hay algo liberador en salir a la carretera, no estar limitado por horarios o itinerarios. No podría estar más de acuerdo. Los viajes por carretera te permiten ir a donde quieras, cuando quieras. Todo es cuestión de espontaneidad. Eso es lo que me parece tan atractivo. La capacidad de cambiar los planes por capricho y descubrir joyas ocultas en el camino. Es como si el viaje se convirtiera en el destino. Hay mucho que ver y explorar más allá de los principales puntos turísticos. Exactamente. Puedes tomar desvíos, explorar pueblos pequeños y toparte con paisajes impresionantes que están fuera de lo común. Y la flexibilidad de parar cuando quieras capturar fotos o simplemente disfrutar de la vista no tiene precio. Parece que ambos apreciamos profundamente la libertad que brindan los viajes por carretera. Absolutamente. Es una oportunidad para desconectarnos de nuestras ajetreadas vidas y sumergirnos en la belleza del mundo que nos rodea. Los viajes por carretera también ofrecen la oportunidad de conectarse con la naturaleza. Acampar en lugares pintorescos puede ser una experiencia memorable. No podría estar más de acuerdo. Despertarse con el canto de los pájaros y el olor del aire fresco es realmente rejuvenecedor. Y la alegría de conducir por paisajes pintorescos, con el viento en el pelo, es una experiencia como ninguna otra. Es una sensación de liberación y de tener el control de tu propia aventura. Puedes ir a donde te lleve la carretera. Además, los viajes por carretera son una excelente manera de crear vínculos con los compañeros de viaje. Las experiencias compartidas crean recuerdos imborrables. Absolutamente. Es una oportunidad para fortalecer amistades y crear historias que recordarás en los próximos años. Tengo muchas ganas de planificar mi próximo viaje por carretera. Es una forma muy gratificante de explorar y disfrutar de la libertad de viajar. Estoy emocionada por ti. Espero que su viaje por carretera esté lleno de momentos inolvidables y descubrimientos increíbles. Gracias. Brindemos por la carretera abierta y las infinitas posibilidades que ofrece. ¡Felices viajes para los dos! Lección 3. Función versus estilo. Hola, Anna. Necesito tu opinión sobre algo. Estoy intentando decidir entre una mochila funcional y una elegante. Hola, John. Bueno, depende de lo que priorices. La mochila funcional puede contener más artículos, pero la elegante tiene un aspecto más moderno. Eso es cierto. Quiero algo que pueda llevar todos mis elementos esenciales, pero también quiero hacer una declaración de moda. Lo comprendo, una mochila funcional con varios compartimentos y bolsillos te ayudará a mantenerte organizado mientras viajas. Es un buen argumento. Es importante tener fácil acceso a mis pertenencias sin tener que hurgar en todo. Por otro lado, una mochila elegante puede realzar tu aspecto general y añadir un toque de personalidad a tu atuendo. Sí, quiero asegurarme de que mi mochila complementa mi estilo y mejora mi apariencia general. Puedes encontrar mochilas que buscan un equilibrio entre funcionalidad y estilo. He visto algunas mochilas que tienen un diseño elegante y minimalista. Parecen combinar función y estilo. Absolutamente. Los diseños minimalistas suelen tener líneas limpias y colores versátiles, lo que los hace adecuados para diversas ocasiones. Me parece una buena opción. Quiero una mochila que pueda usar tanto para salidas informales como para entornos profesionales. La versatilidad es clave. Busca mochilas que puedan pasar fácilmente del día a la noche y del trabajo a las actividades de fin de semana. Lo tendré en cuenta mientras busco la mochila perfecta. Quiero algo que pueda adaptarse a diferentes situaciones. Otro aspecto a tener en cuenta es la durabilidad de la mochila. Asegúrate de que esté hecha de materiales de alta calidad que puedan soportar el uso diario. Buen punto. Quiero una mochila que pueda acompañarme en mis aventuras sin que se deshaga después de un periodo corto. Investiga diferentes marcas y lee las reseñas para hacerte una idea de la durabilidad de la mochila. Me aseguraré de hacer mis deberes y tomar una decisión informada. Quiero una mochila que dure mucho tiempo. Es un enfoque sensato. Invertir en una mochila de calidad te permitirá, en última instancia, ahorrar dinero a largo plazo. Gracias por tus ideas. Me has dado algunas consideraciones valiosas en las que pensar. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Espero que encuentres la mochila perfecta que combine funcionalidad y estilo. Agradezco tu ayuda. Estoy aquí para encontrar la mochila ideal que satisfaga todas mis necesidades y que sea una declaración de moda. Lección 4. El viaje del crecimiento personal. Hola, Ana. ¿Has descubierto que el crecimiento personal es una herramienta valiosa en tu vida? Hola, John. Absolutamente. El crecimiento personal ha sido fundamental en mi camino hacia la superación personal. Es genial escuchar eso. Creo que invertir en el crecimiento personal es esencial para llevar una vida plena. No podría estar más de acuerdo. Es un proceso continuo que nos permite evolucionar y convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Es cierto que el crecimiento personal implica explorar nuestras fortalezas y debilidades y trabajar para superarnos a nosotros mismos. Se trata de salir de nuestra zona de confort y aceptar nuevos desafíos para ampliar nuestras habilidades y conocimientos. Exactamente al superar nuestros límites, descubrimos talentos ocultos y desarrollamos un mayor sentido de confianza en nosotros mismos. Y el crecimiento personal no consiste solo en adquirir nuevas habilidades. También implica cultivar hábitos y una mentalidad positivos. Absolutamente. Desarrollar hábitos como la atención plena, la gratitud y el establecimiento de metas puede tener un profundo impacto en nuestro bienestar. Es sorprendente como los pequeños cambios en nuestras rutinas diarias pueden conducir a un crecimiento personal significativo con el tiempo. También he descubierto que buscar la opinión de los demás desempeña un papel crucial en nuestro desarrollo personal. Sí, los comentarios nos proporcionan información valiosa y nos ayudan a identificar las áreas en las que podemos mejorar y crecer. Se necesita humildad y una mente abierta para aceptar comentarios, pero es un paso esencial en nuestro camino de crecimiento personal. Y rodearnos de personas solidarias y de ideas afines puede acelerar nuestro crecimiento personal. Eso es cierto. Podemos aprender de las experiencias de otros e inspirarnos en sus logros a lo largo del camino. Además, el crecimiento personal requiere autoreflexión e introspección para comprender nuestros valores y propósitos. Tomarnos el tiempo para reflexionar nos permite alinear nuestras acciones con nuestras creencias fundamentales y llevar una vida más significativa. Es un viaje que dura toda la vida y siempre hay espacio para crecer y mejorar, sin importar nuestra edad o circunstancias. Me alegra que compartamos una perspectiva similar sobre el crecimiento personal. Es un viaje que vale la pena emprender. Lección 5. ¿Cómo encontrar la pareja perfecta? Hola, Ana, necesito tu ayuda. Estoy buscando unos zapatos nuevos y no estoy seguro de por dónde empezar. Hola, John. Estaré encantado de ayudarte. Empecemos por determinar qué tipo de zapatos estás buscando. Bueno, necesito un par versátil que pueda usar tanto para ocasiones formales como para salidas casuales. Excelente elección. Un par de zapatos de cuero clásico sería una gran opción para tus necesidades. Eso suena bien. Quiero algo atemporal y elegante que pueda complementar varios atuendos. Absolutamente. Busque zapatos con líneas limpias y colores neutros como el negro o el marrón para obtener la máxima versatilidad. Lo tendré en cuenta. La comodidad también es importante para mí. Quiero zapatos que pueda usar todo el día sin molestias. La comodidad es clave. Considera la posibilidad de buscar zapatos con plantillas acolchadas y un buen soporte para los arcos para una comodidad duradera. Es una gran sugerencia. Quiero asegurarme de que mis pies estén bien apoyados durante todo el día. Otro factor a tener en cuenta es la calidad de los materiales. Opta por zapatos hechos de cuero genuino para mayor durabilidad. Buen punto. Invertir en zapatos de alta calidad garantizará que duren más y mantengan su apariencia. Definitivamente. Los zapatos de calidad son una inversión que vale la pena a largo plazo, ya que tienden a ser más duraderos. Estoy de acuerdo ahora hablemos del estilo. ¿Tienes alguna recomendación para un diseño moderno y versátil? ¿Qué tal un par de zapatos Oxford? Son clásicos, sofisticados y se pueden vestir de manera elegante o informal. Los zapatos Oxford parecen una gran elección. Me gusta la idea de tener un par versátil que se adapte a diferentes ocasiones. Son una opción atemporal que se puede combinar con trajes, pantalones chinos o incluso jeans para un look casual elegante. Eso es exactamente lo que busco. Quiero zapatos que puedan pasar sin esfuerzo de un entorno formal a uno informal. Perfecto. Solo asegúrate de probártelos y pasear por la tienda para asegurarte de que te quedan cómodos. Definitivamente lo haré. Es fundamental encontrar la talla y el ajuste correctos para evitar cualquier molestia más adelante. Absolutamente. Y no olvides tener en cuenta los requisitos de mantenimiento del calzado para que luzcan lo mejor posible. Es un buen recordatorio. Preguntaré sobre el cuidado y el mantenimiento adecuados cuando haga mi compra. Genial. Estoy seguro de que encontrarás el par de zapatos perfecto que cumpla con todos tus criterios. Gracias por su orientación. Agradezco tu ayuda para encontrar los zapatos ideales para mí. Lección 6. Navegar por lo desconocido. Hola, Anna. Estoy planeando un viaje a una nueva ciudad y me pregunto cómo puedo orientarme sin perderme. Hola, John. No te preocupes. Hay varias formas de navegar por un territorio desconocido. Una opción es usar el GPS en tu teléfono. Es una buena idea. He usado el GPS antes, pero a veces no es preciso ni fiable. ¿Hay otras opciones? Absolutamente. Otra opción es pedir indicaciones a los lugareños. Pueden proporcionarle información valiosa y guiarlo hasta su destino. Eso tiene sentido. Los lugareños tienen la ventaja de conocer bien la zona y pueden ofrecer indicaciones específicas. Sí, también pueden recomendar atajos o rutas alternativas que pueden no aparecer en el mapa. Me gusta la idea de recibir recomendaciones personalizadas de los lugareños. Añade un toque único a la experiencia de viaje. Definitivamente. Interactuar con los lugareños no solo te ayuda a encontrar tu camino, sino que también te permite conectarte con la comunidad. Estoy de acuerdo. Es una oportunidad para aprender sobre la cultura local y descubrir joyas ocultas que tal vez no aparezcan en las guías turísticas. Precisamente. Al interactuar con los lugareños, puede obtener información sobre la historia, las tradiciones y las atracciones locales de la ciudad. Eso es fascinante. Añade otra capa de riqueza a la experiencia de viaje más allá de solo llegar al destino. Absolutamente. Se trata de emprender el viaje y sumergirse en la cultura local. Puedo ver cómo pedir indicaciones a los lugareños puede mejorar mi experiencia de viaje. Es más que simplemente encontrar mi camino. Exactamente se trata de crear conexiones, crear recuerdos y descubrir la verdadera esencia del lugar que estás visitando. Ahora tengo más ganas de que llegue mi viaje. Me aseguraré de interactuar con los lugareños y utilizar su orientación. Es maravilloso escuchar eso. Recuerde que explorar nuevos lugares es una aventura y, a veces, perderse puede llevar a descubrimientos inesperados. Tienes razón a veces, las mejores experiencias ocurren cuando nos desviamos del camino planeado. Así que prepárate a los desvíos inesperados y disfruta de navegar por lo desconocido. Gracias por sus valiosas ideas. Agradezco su orientación para aprovechar al máximo mis aventuras de viaje. Lección 7. Liberar la creatividad. Hola Anna, siempre he sentido curiosidad por la escritura creativa, pero nunca la he probado. Tus historias me han inspirado para intentarlo. Hola John. Es maravilloso escuchar eso. La escritura creativa es una forma fantástica de expresarse y explorar su imaginación. Tengo muchas ganas de sumergirme en esta nueva salida creativa. ¿Tienes algún consejo para alguien que está empezando? Absolutamente. Primero, comience con una página en blanco y deje que sus pensamientos fluyan libremente. Al principio, no te preocupes por la gramática o la estructura. Eso es un alivio. A menudo me dejo atrapar por el perfeccionismo, así que es bueno recordar que el borrador inicial no tiene por qué ser perfecto. Exactamente el primer borrador consiste en plasmar tus ideas en papel. Siempre puedes revisarlo y pulirlo más tarde. Eso quita algo de presión. Puedo concentrarme en la alegría de contar historias sin preocuparme demasiado por hacerlo bien la primera vez. Precisamente. Acepta el proceso y disfruta del viaje de descubrir tu voz de escritura única. Me gusta esa perspectiva. Se trata de expresarme y explorar mi propia creatividad. La lectura siempre ha sido una de mis pasiones, así que me entusiasma explorar diferentes autores y sus técnicas de narración. Eso es fantástico. La lectura puede ayudarte a desarrollar una comprensión de la estructura narrativa, el desarrollo del personaje y el lenguaje descriptivo. Puedo ver cómo la lectura puede servir de base para mi propia escritura. Es una forma de aprender de los maestros. Definitivamente. Y no olvides escribir con regularidad. La consistencia es clave para perfeccionar tus habilidades de escritura. Eso tiene sentido. La práctica hace al maestro, como dicen. Cuanto más escriba, mejor seré. Absolutamente. Reserva un tiempo dedicado cada día o semana para sumergirte en el proceso de escritura. Me acostumbraré a dedicarme tiempo a mis actividades de escritura creativa. Es importante priorizar lo que me da alegría. Es maravilloso escuchar eso. Recuerda que la escritura creativa es un viaje personal. Acepta tu voz única y deja volar tu imaginación. Gracias por tu apoyo. Tengo muchas ganas de embarcarme en esta aventura de escritura creativa y ver a dónde me lleva. Lección 8. Garantizar una estancia agradable. Hola, Ana. Quería darte las gracias por tu ayuda durante mi estancia aquí. Lo has hecho realmente agradable. Hola, John. Es un placer. Me alegro de haber podido ayudar. Garantizar una experiencia agradable para nuestros huéspedes es siempre una prioridad absoluta. Agradezco tu dedicación. Su cálida bienvenida y su amabilidad han marcado una gran diferencia. Gracias por sus amables palabras. Nos esforzamos por brindar un servicio excepcional y crear un ambiente confortable para nuestros huéspedes. No cabe duda de que lo has conseguido. Desde el momento en que llegué, me sentí bienvenida y bien atendida. Me alegra mucho oír eso. Crear una primera impresión positiva es importante para establecer el tono de una estancia memorable. Absolutamente. Son esos pequeños gestos y la atención a los detalles los que tienen un impacto duradero en los huéspedes. Creemos en hacer un esfuerzo adicional para superar las expectativas y garantizar que todos los huéspedes se sientan valorados y apreciados. Y se nota. Su atención y disposición para ayudar con cualquier solicitud han sido notables. Gracias por reconocer nuestros esfuerzos. Realmente queremos que su estancia sea lo más cómoda y agradable posible. Bueno, sin duda lo has conseguido. El nivel de servicio y hospitalidad aquí es excepcional. Me emociona oír eso. Tenemos un equipo dedicado que trabaja sin descanso para crear una experiencia memorable para nuestros huéspedes. Es evidente que todos se enorgullecen de su trabajo. La energía positiva y el cuidado genuino brillan en cada interacción. Creemos que la hospitalidad es más que un simple trabajo, es una pasión. Queremos que nuestros huéspedes se sientan parte de nuestra extensa familia. Ese toque personal marca la diferencia. Es raro encontrar una calidez y una hospitalidad tan genuinas en estos días. Estamos encantados de poder ofrecer esa experiencia. Es nuestra manera de marcar la diferencia en la vida de las personas, un huésped a la vez. Bueno, definitivamente has marcado una diferencia en la mía. Esta estancia ha sido excepcional, gracias a ti y a todo el equipo. Ha sido un placer. Gracias por elegir quedarse con nosotros y por permitirnos ser parte de su viaje. El placer es todo mío. Definitivamente recomendaré este lugar a amigos y familiares. Para nosotros también sería un honor darles la bienvenida. Gracias por sus amables palabras y su apoyo. Gracias de nuevo por todo. ¿Realmente has hecho que mi estancia sea memorable y agradable? Lección 9. Explorando puntos de referencia. Hola Anna. Esta ciudad es genial. ¿Es fácil ver algún punto de referencia cercano? Hola John. Por supuesto, esta ciudad es conocida por sus lugares emblemáticos. Hay varios notables a poca distancia. Eso es fantástico. Me encanta explorar lugares emblemáticos y aprender sobre la historia y la cultura que representan. Entonces te espera un capricho. Uno de los lugares más famosos es la imponente catedral, a solo unas cuadras de distancia. Vaya, me muero por verla. Las catedrales suelen ser impresionantes con su intrincada arquitectura y sus impresionantes vitrales. Te sorprenderá la grandeza y la belleza de esta catedral. Es una verdadera obra maestra del diseño gótico. Cada vez me emociono más. ¿Hay algún otro punto de referencia al que deba prestar atención? Definitivamente. A pocos pasos de la catedral encontrarás una encantadora plaza histórica con una magnífica fuente. Una plaza histórica con una fuente suena encantadora. Siempre es agradable tomarse un momento para relajarse y disfrutar del entorno. Absolutamente. La plaza es un lugar de reunión popular tanto para los lugareños como para los visitantes, especialmente durante festivales y eventos. Eso suena como una atmósfera vibrante y animada. Me muero por experimentar la cultura local de primera mano. Pasarás un buen rato sumergiéndote en las tradiciones y festividades locales. Es realmente una experiencia memorable. Agradezco la oportunidad de presenciar la auténtica cultura de esta ciudad. ¿Hay otros lugares de interés que recomiendes? A lo largo de la orilla del río, hay un famoso puente que ofrece impresionantes vistas panorámicas del horizonte de la ciudad. Los puentes siempre tienen un encanto especial. Espero poder capturar algunas fotos impresionantes desde ese punto de vista. Es el lugar perfecto para los amantes de la fotografía. Tendrás un asiento en primera fila para capturar la belleza de la ciudad. Ya me imagino las impresionantes fotos que seré capaz de tomar. Gracias por compartir conmigo estos maravillosos lugares emblemáticos. De nada. Me alegro de haber podido ofrecer algunas ideas. Espero que estos lugares de interés enriquezcan su experiencia en esta ciudad. No me cabe duda de que lo harán. Explorar lugares emblemáticos es una manera fantástica de conectarse con la historia y el alma de un lugar. Absolutamente. Los lugares emblemáticos cuentan las historias de una ciudad y su gente, dejando una impresión duradera en quienes la visitan. Me entusiasma crear mis propios recuerdos e historias mientras exploro estos notables hitos. Gracias de nuevo. Lección 10. Aventuras culinarias. Hola Anna. Eso suena increíble. Siempre estoy ansioso por probar platos nuevos y únicos. ¿Cuál es la especialidad local? Hola John. La especialidad local aquí es un delicioso plato llamado, fideos picantes. Es una sabrosa combinación de fideos, especias y verduras frescas. Oh, eso suena delicioso. Me encanta la comida picante y la combinación de sabores suena perfecta. ¿Dónde puedo encontrar los mejores fideos picantes? Hay una famosa tienda de fideos a solo unas cuadras de distancia que es famosa por sus fideos picantes. Es algo que debe probar cualquier amante de la comida. Eso es fantástico. Definitivamente me dirigiré directamente a esa tienda de fideos. Me muero por satisfacer mis papilas gustativas con su famoso plato. Estoy seguro de que lo disfrutarás. La tienda ha estado sirviendo sus exclusivos fideos picantes durante generaciones y sus sabores son incomparables. Eso es exactamente lo que busco, probar la auténtica cocina local. Me entusiasma experimentar los sabores de esta ciudad. Te espera un capricho. La escena culinaria aquí es diversa y hay muchos más platos deliciosos para explorar. Eso es música para mis oídos. Siempre disfruto descubriendo nuevos sabores y ampliando mis horizontes culinarios. Tendrás muchas oportunidades para hacerlo. Esta ciudad es conocida por su cocina de fusión, donde los sabores tradicionales se unen a las técnicas modernas. La cocina de fusión siempre es emocionante y realmente puede sorprender a las papilas gustativas. Me muero por dejarme sorprender gratamente por la oferta local. Absolutamente. Además, puedes impresionar a tus amigos y familiares con historias de tus aventuras culinarias cuando regreses a casa. Ese es un gran argumento. Compartir historias y recuerdos de comida deliciosa siempre es una forma maravillosa de conectarse con sus seres queridos. La comida tiene una forma de unir a las personas. Es un lenguaje universal que trasciende los límites y crea recuerdos duraderos. No podría estar más de acuerdo. La comida realmente tiene el poder de unir a las personas y crear experiencias inolvidables. Lección 11. Solicitudes de hotel. Hola, Anna. Me he dado cuenta de que olvidé empacar una toalla. ¿Es posible que me envíen una a mi habitación? Buenas noticias. Le enviarán una toalla a su habitación en breve. ¿Hay algo más con lo que necesites ayuda? Sería estupendo. Gracias. ¿En cuanto a la toalla, ¿hay algún cargo por este servicio? No te preocupes, ofrecemos un servicio de entrega de toallas gratuito a todos nuestros huéspedes, por lo que no habrá ningún cargo adicional. Es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Agradezco la comodidad y el excelente servicio que brinda el hotel. Nos esforzamos para que su estancia sea lo más cómoda posible. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? En realidad, tengo una pregunta sobre el gimnasio del hotel. ¿Está abierto las 24 horas? Sí, nuestro gimnasio está abierto las 24 horas para mayor comodidad de los huéspedes. Puedes disfrutar de una sesión de ejercicios cuando más te convenga. Eso es fantástico. Me gusta mantener mi rutina de ejercicios incluso cuando viajo. Definitivamente voy a aprovechar las instalaciones. Es genial escuchar eso. Nuestro gimnasio está bien equipado y ofrece una variedad de opciones de ejercicio. Eso es exactamente lo que necesito. Gracias por la información. Tengo muchas ganas de usar el gimnasio. De nada. Si hay algo más que quieras saber o cualquier otra solicitud, no dudes en preguntar. En realidad, una cosa más. ¿Es posible tener una almohada extra en mi habitación? Me resulta más cómodo dormir con dos. Sin duda. Haré los arreglos para que también te envíen una almohada extra a tu habitación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarlo? Eso es todo por ahora. Gracias por su ayuda y su pronta asistencia. Te lo agradezco de verdad. Es un placer para mí. Estoy aquí para asegurarme de que tenga una estancia agradable. Disfrute de su estancia en el hotel. Gracias. Ya me siento bien atendido. Tengo muchas ganas de disfrutar de una estancia cómoda y agradable. Lección 12. Compra de muebles. Hola, Anna. Me encanta encontrar piezas únicas para mi hogar. ¿También te gusta comprar muebles? Hola, John. Por supuesto, la compra de muebles me parece bastante agradable. Es emocionante descubrir nuevos artículos para mi espacio. ¿Cómo puedo ayudarlo? Estoy buscando una mesa de café nueva. ¿Podrías indicarme el camino a la sección de muebles? Ciertamente. Baja a la esquina y gira a la derecha. A continuación, siga recto hasta llegar a una gran exposición de muebles. Gracias. Voy en esa dirección. Espero que tengan una variedad de mesas de café para elegir. Estoy seguro de que encontrarás lo que buscas. Las mesas de café vienen en varios estilos, tamaños y materiales. Es genial escuchar eso. Estoy particularmente interesado en una mesa de café de madera con un diseño moderno. ¿Tienes alguna recomendación? Absolutamente. Tenemos algunas mesas de café de madera con diseños elegantes y modernos. Déjame mostrarte algunas opciones. Agradezco su ayuda. Estoy buscando una mesa de café que complemente el resto de los muebles de mi sala de estar. Lo comprendo. Es importante encontrar una mesa de café que se adapte bien a tu decoración actual. Estas son algunas opciones a tener en cuenta. Estas mesas de café tienen un aspecto fantástico. Me gustan las líneas limpias y el acabado de madera natural. ¿Puedo verlos de cerca? Por supuesto. No dudes en echar un vistazo más de cerca y ver cuál te habla más. Tómate tu tiempo para tomar una decisión. Es un enfoque sensato. Es un enfoque sensato. He hecho mi elección. He hecho mi elección. Esta mesa de café se adapta perfectamente a mi sala de estar. Me lo llevaré. Me alegro de que hayas encontrado la mesa de café perfecta. Siempre es gratificante ver a los clientes encontrar lo que buscan. Gracias por su ayuda. Agradezco su orientación y experiencia. Fue un placer comprar aquí. Lección 13. Compra de muebles. Hola, Anna. Me encanta encontrar piezas únicas para mi hogar. ¿También te gusta comprar muebles? Hola, John. Por supuesto, me parece emocionante explorar diferentes opciones de muebles. Es como una búsqueda del tesoro. ¿Qué hay de ti? Definitivamente también es una búsqueda del tesoro para mí. Disfruto descubriendo piezas que añaden carácter a mi espacio vital. ¿Dónde sueles ir a comprar muebles? Me gusta explorar tanto las tiendas locales como las plataformas en línea. Las tiendas locales me permiten ver y sentir los muebles en persona, mientras que las plataformas en línea ofrecen una gama más amplia de opciones. ¿Qué hay de ti? Hago lo mismo. Me gusta la comodidad de comprar en línea, pero también aprecio la experiencia de navegar por las tiendas físicas. Es interesante ver los muebles de cerca. Absolutamente. Hay algo especial en poder tocar y examinar los muebles antes de tomar una decisión. ¿Has encontrado alguna pieza única recientemente? Sí, la semana pasada, me topé con un sillón Binti en un mercadillo local. Tiene una tapicería preciosa y detalles intrincados. Se convirtió instantáneamente en la pieza central de mi sala de estar. Eso suena increíble. Las piezas Binti suelen tener un encanto y un carácter que es difícil de encontrar en otros lugares. Me alegro de que hayas encontrado algo especial. ¿Estás buscando algo específico en este momento? Actualmente, estoy buscando una estantería elegante para mostrar mi creciente colección de libros. Quiero algo único que destaque en mi estudio. Es una idea genial. Una estantería distintiva puede añadir mucha personalidad a una habitación. ¿Has buscado opciones en alguna plataforma online o tienda local? He estado navegando por Internet, pero aún no he encontrado el perfecto. Espero encontrar algo que coincida con mi visión. ¿Tiene alguna recomendación? Te sugiero que visites algunas tiendas de antigüedades o de segunda mano. A menudo tienen estanterías únicas con diseños interesantes. Puede que encuentres exactamente lo que estás buscando. Es una gran sugerencia. Definitivamente voy a explorar esas opciones. Agradezco tu consejo. Por cierto, ¿podrías mostrarme el camino a una de las tiendas de segunda mano locales? Por supuesto. Es bastante fácil. Baje a la esquina y gire a la derecha. Siga recto hasta llegar a una intersección grande. La tienda de segunda mano estará a su izquierda. Muchísimas gracias. Sus instrucciones son claras y fáciles de seguir. Iré allí de inmediato y veré si puedo encontrar mi estantería perfecta. Lección 14. Organización creativa del hogar. Hola, Anna. Me encanta encontrar piezas únicas para mi hogar. ¿También te gusta comprar muebles? Hola, John. Por supuesto, la compra de muebles me parece bastante agradable. Es emocionante descubrir nuevos artículos para mi espacio. ¿Cómo puedo ayudarlo? Estoy buscando formas de crear espacio de almacenamiento adicional en mi baño. ¿Tienes alguna sugerencia? Definitivamente. Una idea es instalar un estante sobre el inodoro o el lavabo. Proporciona espacio de almacenamiento adicional para artículos de tocador y toallas. Suena práctico. ¿Hay otras opciones a considerar? Otra opción es utilizar ganchos en la parte posterior de la puerta del baño. Son ideales para colgar toallas, batas o incluso cestas pequeñas. Los ganchos en la puerta parecen una solución inteligente. Definitivamente voy a intentarlo. ¿Alguna idea más? Sí, también puedes usar cestas o contenedores de almacenamiento para mantener organizados los artículos esenciales de tu baño. Se pueden colocar debajo del fregadero o en un estante. Las cestas de almacenamiento son una gran idea. Puedo guardar artículos como papel higiénico extra y productos de limpieza bien guardados. ¿Alguna otra sugerencia? Otra idea es utilizar un armario montado en la pared o estantes flotantes. Añaden almacenamiento vertical y también se pueden usar para exhibir artículos decorativos. Me gusta la idea de los estantes flotantes. Añadirían un toque de estilo a mi baño a la vez que proporcionarían espacio de almacenamiento. Gracias por tus sugerencias. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que la organización es clave para mantener un espacio ordenado y funcional. Absolutamente. Empezaré a implementar estas ideas en mi baño. Gracias de nuevo. Su consejo es muy apreciado. Ha sido un placer. Estaré encantado de ayudarle en cualquier momento. Disfruta organizando tu baño y que pases un buen día. Gracias. Me entusiasma crear un baño más organizado y eficiente. Que tengas un día maravilloso también. Lección 1. Coleccionar estampillas. Hola, Anna. ¿Hay algún sello en particular que estés buscando actualmente? Hola, John. Bueno, últimamente me han fascinado los sellos que representan especies en peligro de extinción. Los encuentro hermosos y significativos a la vez. Eso es interesante. Coleccionar estampillas es una excelente manera de apreciar el significado artístico y cultural que hay detrás de estas obras en miniatura. Absolutamente. Es como tener un pedazo de historia en tus manos, mostrando diferentes países y su patrimonio único. ¿Has encontrado algún sello raro o único que te haya llamado la atención recientemente? Sí, me encontré con una serie de sellos de edición limitada que conmemora el 50 aniversario del alunizaje. Fue realmente cautivador. Vaya, eso suena como un hallazgo extraordinario. Los sellos conmemorativos son una forma maravillosa de recordar eventos y logros importantes. Definitivamente. Sirven como muestras de momentos importantes, lo que nos permite reflexionar sobre el pasado y apreciar los logros humanos. Siempre me han intrigado las estampillas con personajes famosos. Es fascinante ver cómo se representan a través de obras de arte. Estoy de acuerdo. Los sellos pueden capturar la esencia de personajes históricos e íconos culturales, haciéndolos educativos y visualmente atractivos. ¿Tienes algún consejo sobre cómo ampliar una colección de sellos y encontrar sellos esquivos? Un consejo es conectarse con otros entusiastas de los sellos a través de clubes o foros en línea. Pueden proporcionar información valiosa y oportunidades comerciales. Es una gran sugerencia. Formar parte de una comunidad puede mejorar la experiencia de coleccionar sellos y abrir las puertas a nuevas adquisiciones. Otra idea es visitar ferias o exposiciones de sellos. A menudo tienen una amplia gama de sellos disponibles y brindan la oportunidad de conocer a vendedores y coleccionistas. Asistir a ferias de sellos suena como una forma fantástica de sumergirse en el mundo de la filatelia y descubrir joyas ocultas. Absolutamente. Es una gran oportunidad para aprender de los expertos, explorar diferentes temas y encontrar sellos que se ajusten a tus intereses coleccionistas. ¿Cómo organizas tu colección de sellos? ¿Tienes algún consejo para mantenerla en buen estado? Personalmente uso álbumes de sellos con fundas protectoras transparentes para guardar y mostrar mis sellos. Ayuda a prevenir daños y facilita la búsqueda de los mismos. Es un enfoque inteligente. Mantener los sellos protegidos y organizados garantiza su longevidad y hace que sea más agradable admirarlos. También es fundamental manipular los sellos con cuidado, utilizando pinzas o guantes para evitar dañarlos con los aceites o la humedad de los dedos. Buen punto. La conservación es crucial cuando se trata de preservar la calidad y el valor de los sellos. Por último, vale la pena mencionar que coleccionar sellos es una actividad que dura toda la vida. Está bien empezar de a poco y ampliar gradualmente tu colección con el tiempo. Absolutamente. La alegría de coleccionar sellos reside en el viaje de descubrimiento y en las historias que cuenta cada sello. De hecho, ya sea para el disfrute personal o para fines de inversión, coleccionar sellos es un pasatiempo gratificante que ofrece infinitas posibilidades. Gracias por compartir tus ideas. Me inspira a explorar el mundo de los sellos y descubrir las historias que encierran. Lección 16. Rutina de ejercicios personalizada. Hola, Ana. He estado intentando establecer una rutina de ejercicios. ¿Alguna vez has buscado el consejo de un entrenador personal para personalizar un plan para ti? Hola, John. Sí, consulté a un entrenador personal. Su experiencia me ayudó a crear un régimen de acondicionamiento físico personalizado. Eso es impresionante. ¿Cómo te ayudó el entrenador personal a diseñar tu rutina? El entrenador evaluó mis objetivos, mi nivel de condición física y cualquier necesidad o limitación específica que tuviera. Eso es importante. Un enfoque personalizado garantiza que la rutina sea eficaz y segura. Exactamente. El entrenador me ayudó a identificar los ejercicios que se enfocaban en las áreas que deseaba y me brindó orientación sobre la forma adecuada. Es crucial realizar los ejercicios correctamente para maximizar los resultados y prevenir lesiones. El entrenador también me ayudó a establecer un cronograma realista y a establecer hitos alcanzables. Tener un plan estructurado y objetivos claros te mantiene motivado y responsable. Sí, es más fácil mantener el rumbo cuando tienes una hoja de ruta que seguir. ¿El entrenador también brindó consejos nutricionales como parte de su plan personalizado? Sí, lo hicieron. Ofrecieron orientación sobre hábitos alimenticios saludables y recomendaron una dieta balanceada. La nutrición desempeña un papel importante en el logro de los objetivos de acondicionamiento físico. Es esencial alimentar el cuerpo de manera adecuada. Estoy de acuerdo. El entrenador hizo hincapié en la importancia de nutrir mi cuerpo con los nutrientes adecuados. ¿Le sugirieron algún ejercicio o actividad específica que le pareció particularmente eficaz o agradable? Sí, me presentaron varios ejercicios como los entrenamientos HIIT, el entrenamiento de fuerza y el yoga. Parece una rutina completa. Es importante incorporar diferentes tipos de ejercicios para estar en forma en general. Absolutamente. Mantiene los entrenamientos atractivos y se dirige a diferentes grupos musculares. Es fantástico tener a alguien bien informado en quien confiar para recibir orientación y aliento. Sí, también me ayudaron a superar cualquier desafío o estancamiento que encontré en el camino. Eso es fantástico. Con su ayuda, pudiste progresar y alcanzar tus objetivos de acondicionamiento físico. Sí, su experiencia marcó una diferencia significativa. Agradezco su orientación. Es inspirador escuchar sobre tu experiencia positiva con un entrenador personal. Gracias. Si estás pensando en iniciar una rutina de ejercicios, te recomiendo encarecidamente que busques asesoramiento profesional. Lo tendré en cuenta. Tener un plan personalizado parece ser el camino a seguir. Absolutamente. Te prepara para el éxito y garantiza que aproveches al máximo tus entrenamientos. Gracias por compartir tus ideas. Ahora estoy motivado para explorar la opción de un entrenador personal. Lección 17. Compras en línea. Hola, Anna. ¿Alguna vez has utilizado los servicios de compra de comestibles en línea? Tengo curiosidad por probarlo. Hola, John. Sí, he usado antes las compras de comestibles en línea. Es práctico y ahorra tiempo. Eso suena prometedor. ¿Puede recomendarme una tienda de abarrotes en línea confiable? Absolutamente. He tenido una gran experiencia con una tienda llamada Fresmart. Tienen una amplia selección de productos. Eso es maravilloso. Definitivamente voy a echar un vistazo a Fresmart. ¿El proceso de pedido es sencillo? Sí, es bastante sencillo. Solo tienes que crear una cuenta, explorar los productos y añadirlos a tu carrito virtual. Suena bastante fácil. ¿Puedes buscar artículos específicos, como pan y leche? Sí, puedes buscar artículos específicos mediante la barra de búsqueda. El pan suele estar en la sección de panadería y la leche en el pasillo de productos lácteos. Es bueno saberlo. Es conveniente tener todo categorizado como en una tienda física. Exactamente hace que sea más fácil encontrar lo que necesitas sin tener que navegar por una tienda grande. ¿Los precios son comparables a los de los supermercados físicos? Sí, los precios suelen ser similares, si no los mismos. A veces, incluso tienen ofertas exclusivas en línea. Es genial escuchar eso. Me preocupaban los precios inflados por conveniencia. Tenga la seguridad de que las tiendas en línea se esfuerzan por ofrecer precios competitivos para atraer clientes. ¿También ofrecen servicios de entrega? Sí, lo hacen. Una vez que hayas completado tu pedido, puedes elegir el horario de entrega que más te convenga. Eso es práctico. No tendré que preocuparme por llevar bolsas pesadas de la compra a casa. Exactamente la comida se entregará directamente en la puerta de su casa. ¿Hay gastos de envío o requisitos mínimos de pedido? Algunas tiendas en línea tienen un requisito de pedido mínimo para poder optar a la entrega gratuita. De lo contrario, es posible que se aplique una pequeña tarifa. Ya veo. Lo tendré en cuenta al hacer mi pedido. Es una pequeña compensación por la comodidad y el ahorro de tiempo. Absolutamente. Tengo muchas ganas de probar las compras de comestibles en línea. Creo que lo encontrarás muy práctico. Es una gran opción, especialmente para personas ocupadas. Gracias por compartir su experiencia y recomendar Fresmart. Te lo agradezco. Lección 18. Probar platos nuevos. Hola, Anna. ¿Has probado alguna vez la cocina etíope? Tengo curiosidad por explorar nuevos sabores. Hola, John. Sí, he comido comida etíope antes. Es bastante única y sabrosa. Eso suena intrigante. ¿Alguna recomendación sobre qué platos probar? Definitivamente prueba la injera, un pan plano de masa madre. Por lo general, se sirve con varios guisos y platos. Eso suena delicioso. ¿Cuáles son algunos de los guisos etíopes más populares? Un guiso popular es el Dorobat, hecho con pollo y una salsa berbere picante. Es sabroso y rico. Me aseguraré de probarlo. ¿Hay opciones vegetarianas? Sí, misirbat es un guiso picante de lentejas que suelen disfrutar los vegetarianos. Me parece una gran opción. ¿Hay alguna guarnición que vaya bien con los guisos? Sí, la cocina etíope suele incluir acompañamientos como el goumin y el ataquiltbat, repollo y zanahorias condimentadas. Parecen sabrosas adiciones. ¿La cocina etíope usa muchas especias? Sí, las especias juegan un papel importante en la cocina etíope. La mezcla de especias berbere es particularmente popular. Tengo muchas ganas de probar los sabores únicos de la cocina etíope. ¿Es fácil encontrar restaurantes etíopes? En las ciudades más grandes, deberías poder encontrar restaurantes etíopes. Vale la pena buscar reseñas y recomendaciones. Definitivamente investigaré un poco. Siempre estoy dispuesto a probar platos nuevos e interesantes. Explorar diferentes tipos de cocina es una forma fantástica de ampliar tus horizontes culinarios. Absolutamente. También es una forma maravillosa de apreciar diferentes culturas. Lección 19. ¿Cómo superar el nerviosismo laboral? Hola, Anna. Empezar un nuevo trabajo puede ser estresante. Me preocupa cometer errores. Hola, John. Es completamente normal sentirse así. Recuerde que los errores son parte del proceso de aprendizaje. Lo entiendo, pero quiero causar una buena impresión. ¿Algún consejo sobre cómo navegar las primeras semanas? Tómese el tiempo necesario para entender su función y sus responsabilidades. Haga preguntas y pida aclaraciones cuando sea necesario. Es un buen argumento. No dudaría en pedir ayuda u orientación. Absolutamente. Demuestra iniciativa y voluntad de aprender y crecer. También quiero construir buenas relaciones con mis colegas. ¿Algún consejo para fomentar conexiones positivas? Sé accesible y amable. Toma la iniciativa de presentarte y entablar conversaciones. Eso tiene sentido. Establecer una buena relación con mis colegas hará que el ambiente de trabajo sea más agradable. Sí, un entorno de trabajo propicio puede marcar una gran diferencia en su satisfacción laboral general. También me preocupa cumplir con los plazos y gestionar mi carga de trabajo de manera eficiente. Prioriza tus tareas y divídelas en pasos manejables. Usa herramientas de productividad para mantenerte organizado. Es una gran sugerencia. Exploraré diferentes herramientas que pueden ayudarme a mantener el rumbo. Una buena organización y gestión del tiempo ayudarán a aliviar parte del estrés. Quiero asegurarme de que me desempeño bien en mi nuevo puesto. ¿Hay algún recurso al que pueda hacer referencia? Compruebe si su empresa tiene materiales o manuales de formación. Pueden proporcionar información valiosa. Definitivamente lo investigaré. Es importante aprovechar los recursos disponibles. Absolutamente. El aprendizaje continuo es clave para el crecimiento y el desarrollo profesional. Gracias por su orientación. Ahora me siento más segura de empezar mi nuevo trabajo. ¡Gracias! 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 Gracias.